Bueno, pues este es el ganador de Factor X, ¿cómo os recuerdas de esa experiencia? Fugaz, muy fugaz y mágica, la verdad, en dos palabras. ¿Y cómo te sientes ahora hoy en Robillac en Cataluña, delante de tanta gente que vas a actuar? Pues yo estoy flipando, yo solo tengo que dar gracias a lo que me está pasando, seguir así, trabajando, creando y flipando, en una nube. Solo te digo que van a venir mil cosas nuevas, acabo de salir mi EP, pero van a seguir saliendo cosas y cosas y cosas, estoy creando, así que todo perfecto. Y vas a hacer conciertos, supongo, ¿no?, por toda España. ¿Cómo serán esos conciertos? ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Cómo, perdón? ¿Nos puedes adelantar algo de esos conciertos? Pues solo te digo que ahora mismo no los he confirmado dónde voy a ir, pero sé que tengo cositas en verano, así que a practicar y a ganar tablas, joder. Muy bien, gracias. Así.